Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Gracias por acompañarme un día más. Un cordial saludo también para todos aquellos que me visitan por primera vez. Gracias por darle clic a este video. Espero que sean de utilidad para todos ustedes estas ideas que estaré aquí presentándoles. Y el día de hoy les traigo otra bonita opción para decorar. Ahora en el día de San Valentín vamos a seguir reutilizando material que tengamos por ahí en casa. Este puede ser un bonito centro de mesa también. Yo este me gustaría colocarlo para la sala. Pienso que se vería muy bonito. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Tengo aquí esta otra variedad de ramitas en verde. Voy a estar utilizando así el ramito completo. Voy a reutilizar este pedacito de oasis o de foam que tengo. Voy a reutilizar esta bonita base en dorado que ya tenía y que estuve usando en años pasados. Si ustedes gustan, pueden colocarle silicón o simplemente dejar así para volver a reutilizar los materiales. Trato de acomodarlos así que queden hacia los lados y algunos que queden así levantados para que trate de tener más follaje. De que cubra un poco más el oasis. Aquí vamos a cubrir el oasis o el foam con algo de heno verde. Si ustedes quieren colocarle más ramitas en tono verde para cubrir el oasis también lo pueden hacer. Yo aquí le estaré colocando heno. Ya que colocamos aquí el heno o más ramitas verdes, ahora lo que vamos a hacer es... Yo le voy a estar colocando estos tulipanes en rojo. Vean qué bonito color en rojo. Yo aquí les voy a estar presentando con diferentes tipos de flores. Porque pues hay personas que les gusta con rosas, hay personas que les gusta con tulipanes, con amarilis. Entonces yo aquí les voy a estar presentando con diferente flor. Para aquellos que les gusta, que tienen su flor preferida. Miren, más o menos así. Coloqué cuatro alrededor y una en medio para que tenga de todas las vistas. Y ahora le voy a colocar algunas rosas en rojo. Aquí les corté un poco el tallo. Esto los voy a estar colocando aquí en la parte de abajo. Miren, así es como va dando forma. Es un bonito arreglo para decorar ahora en San Valentín con su tonalidad en rojo. Con dos diferentes tipos de flor. Es un arreglo sencillo, práctico, pero queda también muy bonito, muy lucidor. Tengo estas espigas que es en color blanco. Vamos a darle otro toque de color aquí, otras alturas. Miren, así es como va quedando nuestro bonito centro de mesa. Aquí lo que podemos hacer es dejarlo así o si gustan todavía le podemos poner algunas otras florecitas pequeñas en blanco para darle todavía un poquito más de volumen. Miren, amigos, este es el resultado final. Para aquellas personas que les gustan en este tipo de flor y que les gusta también que le puedan agregar un tono de blanco. Así es como se ve por todos lados. Cuéntenme qué les pareció. Espero haberlos motivado y se animen a realizarlo. Como les mencionaba, este me gusta para colocarlo en mi mesa de centro de la sala. Pero también puede ir, por ejemplo, aquí en la mesa de la cocina. Le da un toque elegante. Este también puede ir en el comedor, puede ir en una bufetera, en un recibidor, en una recepción. Esta es otra bonita opción para decorar ahora en el día de San Valentín. O para realizarlo también para regalar. Hay gente que le gusta también así con follaje y flores artificiales porque les puede durar un poco más. O pueden reutilizar los materiales para otro arreglo. O como les mencionaba también anteriormente, pueden realizarlo a todas aquellas personas que les gusta hacer arreglos florales. Pero con follaje y flores naturales. Lo único que harían si es con follaje y flores naturales, pues solamente van a humedecer el oasis. No lo van a pegar con silicón, nada más lo van a humedecer. Unas horas antes lo sumergen en agua. Pueden dejarlo así o pueden agregarle algún detalle simbólico de ahora del día 14 de febrero. Que es el día de San Valentín, día del amor y la amistad. Pueden agregarle también así un pequeño detalle. Y listo amigos, ya quedó nuestro bonito centro de mesa. ¡Gracias! 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 Miren, yo voy a reutilizar este pequeño floreito que tengo en dorado de otras decoraciones. Le voy a colocar un pedacito de oasis o de foam. Le voy a poner un poco de heno. Y le voy a estar colocando estas rosas en rojo. Estas flores las conseguí aquí en mi localidad en la tienda de Parisina. Las voy a colocar un poco a desnivel. Ahora le voy a colocar estas pequeñas lilis. También en forma de desnivel. Miren que bonito va quedando. Tengo este follaje. Lo que voy a hacer es cortarle una varita a este ramito. Voy a buscar la que esté un poquito más larga. Este follaje lo conseguí aquí en la tienda de Gualdos. Ustedes pueden ponerle algún otro follaje que tengan por ahí en su hogar o que consigan en su localidad. Que sea así en esta tonalidad verde. Esta tiene un poco de blanco. Y me parece que esta quedaría bien aquí. Si ustedes gustan pueden ponerle silicón o si no simplemente utilizarlo así para volver a reutilizar nuestros materiales. Miren que bonito va quedando. Es un arreglo sencillo. Es un arreglo sencillo pero no porque sea sencillo no es bonito. Pienso yo que queda muy bonito, muy elegante. Podemos decorar un espacio en el baño, en nuestra recámara, en una repisa. Como les mencionaba en un escritorio también quedaría muy bonito. En un lugar de la cocina. O podemos regalarlo también. También para aquellas personas que les gusta hacer los arreglos florales con follaje y flores naturales. Pienso que puede ser una buena idea. Pueden sacar la idea de este. Podemos ponerle todavía un poco más de follaje. Miren esta este que es como si fuera pasto. Un pastito, un sacate largo. Podemos darle todavía otros niveles. Más follaje, más presentación. Miren que bonito se va viendo. Si gustan. Pueden dejarlo así. O también pueden agregarle algún detalle decorativo. Como por ejemplo este corazón. Miren. Pueden dejarlo así. O se me ocurre que podemos ponérselo por aquí en un lado. Miren. 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 Así es como quedó nuestro bonito arreglo floral. Muy rápido, muy fácil de realizar. Pocos materiales. Y miren qué bonito y elegante quedó. Lo podemos usar para decorar o para regalar. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Vamos a nuestra siguiente idea. Para esta otra idea voy a estar reutilizando este bonito florero, que es imitación mármol. Voy a estar reutilizando estos dos pedacitos de oasis. Y le voy a colocar esta bonita hoja larga. Esta la conseguí en la tienda de Parisina también, para darle altura a nuestro arreglo floral. Este otro follaje también lo he conseguido, me parece que en la tienda de Parisina. Ya tengo varios años con este. Vamos a darle diferentes alturas, diferentes texturas, con diferentes follajes, utilicen lo que ustedes tengan ahí al alcance. El chiste es que saquen de aquí la idea y que se animen a realizarlas. Este lo conseguí en la tienda de Wildos. Este lo conseguí en la tienda de Wildos. Eso le da, pues una bonita presentación a nuestro arreglo floral, que tiene variedad. Aquí le vamos a colocar estas simples hojitas en verde. Aquí solamente en la parte de atrás. Vamos a cubrir aquí nuestro oasis o foam con un poco de heno en color verde. Le voy a estar colocando ahora estas lilies, pero en tono rosa, para aquellos que les gusta decorar. El día de San Valentín, también en tonalidades rosas. Y también voy a estar utilizando algunas rosas, rosas. Les corté aquí un poco el tallo. Ahora le voy a colocar estas bonitas rosas. Miren, qué bonito se va viendo en nuestro arreglo floral. Tengo estas bonitas espigas también. Son pequeñas florecitas en blanco. No sé si se alcanzan a apreciar. Estas las vamos a colocar aquí en un lado. Miren, así que bonito se ve. Si ven algún espacio, pueden colocarle un poco más de heno. Lo podemos dejar así o, como les mencionaba en el arreglo anterior, le podemos poner algún detalle, alguna decoración de ahora de San Valentín, como tengo estos bonitos corazoncitos en rosa también. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta otra idea para decorar en el día de San Valentín o para regalar? ¿Se animan a realizarlos? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Espero que les hayan gustado estas bonitas ideas para decorar o para regalar en el día de San Valentín. Espero que les sean de utilidad y se animen a realizarlas. Si les gustaron, por favor, regálenme un like. Eso me ayuda mucho a mí para seguirles generando más contenido y compartan por favor con sus amistades. Les mando un abrazo grande y cariñoso en la distancia. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.